Hola La aventura es más divertida si huele a peligro Me cuento la copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, vale que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y arregles que goces Si te falto el espejo y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez No hay en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!